¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! ¡Nueva partida! Toca el mapa de vértigo. Aquí la gente va decidida, parece que quieren ir a... Así que vamos a por ello. Bueno, la bomba no sé dónde está, la verdad. Damos por corta. Ese se lleva la tapa. Vale. Cuidado, eh. Se nos ha liado. Llego a dos, mato a uno. ¡No! Empezar siendo el único que mata en ronda de pistolas... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Aunque os digo una cosa. Por como han jugado, que creo que han jugado bastante atrás. Mira, se ha forzado. Yo te la compro. Y voy con la bomba, pela, pela. La bomba la voy a dejar aquí, por si la lío. Yo voy rápido, eh. ¡Cambio! ¡Rambio, oliva! ¡Vai! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Uuuu! ¡Fro me, fro me, fro! ¡Ojo! ¡Hay equipo! La baiteada ha sido sensacional, eh. La baiteada ha sido sensacional. Así se juega el videojuego. Baiteas a tu amigo y te lo cargas. ¡Push me! ¡Push me! ¡Push me! ¡Go, go, go! Vale. ¡One day! ¡One day! Están pusiando. Dice que hay uno en A. Lo tendré aquí. Vale, está al fondo. Si solo hay uno... Ahí lo tenemos. ¡Gobi, gobi, gobi, gobi! ¿Pero cómo va a ser B? ¿Piensan que es B? No creo que sean tan bobinas, ¿no? ¡No creo! Vamos a seguir, en A. Parece que cubren defensiva exceptuando esa ronda que nos han matado con la M4-1-S. No me lo esperaba. Oye, por favor. Estaría bien. Estaría bien que te mataras. Que te murieras. Perdonad. Vale. Perfecto. Ahí ha estado fallo en el... No la ha matado, tío. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uuuh! ¡Pero bueno! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Otro! ¡Pira la pedera a drop! ¡Pira la pedera a drop, tío! ¡No hay nadie aquí! ¡Petigo! ¡No! ¡Connecto! ¡Punto uno! ¡Tío! ¡A veces pienso que estoy jugando al puto Valorant, eh! ¡Pero cómo puede salir alguien y pegarme esas dos bochas! Bueno, bueno Otro que se suicida, ya verás Este no salta Menos mal Alguien que no salta Además están diciendo que Me estáis disparando mientras os bombéis Pero me lo vais a decir vosotros, jabrones Me lo vais a decir vosotros Surprise Surprise Creo que debería ir B, ¿no? B, B, B Ah B, B, B B, B Estáis mareando Tranquilos Vale, chicos Este va a medio Yo voy a con el verde A ver si intenta que las pistolas sean sensacionales Ah Se están matando entre ellos Parece accidente, ¿eh? Bueno, Leonardo Que le se la pela Bueno, pues van todos ahí Situación compleja Y tan compleja Ah Va por culo, Leonardo Ya te mueres Ya te mueres Te vi No me da tiempo, ¿no? Creo que no No Chicos y chicas Nos hemos cargado Todo el equipo Pero para nada Y si encima me dicen Voy a hacer una ruseada por medio Voy a hacer una ruseada por medio Voy a morir Pero vamos Me llevo por delante mínimo a dos Primero El segundo Ya está Aquí a mi izquierda Tío, me ha asustado Tío, me ha asustado Coño, al menos se ha cegado Venga, cuatro parados Va No pensaba que estuviera tan loco el cabrón ese Vale Perfecto Perfecto Tienes que el coche, papá Bueno, que tengo uno Vale Otra se suicida Al final se nos lía Yo voy a ir porque al final y al cabo tengo Vale Acepto, adiós Por favor Gracias a Dios chicos y chicas Por tiempo Ganamos la ronda Creo que voy a hacer una cosa Comento Están como Están Quedándose en medio De más Voy a rusear Y les voy a pillar la espalda Pues no puedo porque ya vienen No puedo porque ya vienen los jadaditos Quería matar a ese tío Ya estaba decididísimo Vale, tres para tres Va Ay Dios Pusea el Moli Pusea el Moli Pusea el Moli Tenía la ronda Si hubiera puseado el Moli Tenía la ronda ¿Está dos para dos? Está en la ronda aquí Que coge la espalda Y me vienen dos Ojito Que va a 4-10 ¿Te imaginas que se la hace? Es imposible ¿No? Se puede ir agachado Eso de recargar a una persona Que está literalmente a un centímetro tuya No creo que sea lo más recomendable Yo voy a hacer lo mismo Pero vas a ver si piensas mal En el sentido de Vamos a porque no se ha funcionado O Vamos medio Parece que ahora no vienen Van medio Puede ser la nuestra Puede ser la nuestra Me la pela Hemos nacido para ese momento Chavales Voy a ver A ver cuántos meses puedo llevar Oh One more Ay Dios Van a morir Pero te tiras el Moli Hijo de puta Tío Estoy sufriendo mucho Con esta gente Suicidate Suicidate Venga tira Tira Ah me da una VP Bueno Ay que me descojono Cabrón Montom no Nice Qué partida Qué partida Qué partida Qué partida Qué partida Ocho He matado con ocho armas Todo mi equipo ha quedado en negativo Todo mi equipo ha quedado en negativo Espero de corazón que hacéis disfrutada la partida Espero que os haya encantado Si ha sido así Realmente el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Gracias.